Vamos a empezar con el poderoso Killer Instinct Espero que estén bien chéveres de viernes De viernesito De viernesito relax Vamos a empezar con el juegote Y vamos a empezar este juego de 1994 El Killer Instinct original desde Xbox Y ahí va ¿Cómo están? ¿Cómo están? Killer Instinct Hola Christopher Villena De primerito Christopher ¿Cómo anda todo por Chile? Stalin Hernández Buenas buenas Christopher Santander Saludotes Primero Christopher Villena Segundo Christopher Hernández Tercero Stalin Puro frío por acá Por acá también hace frito Vámosle con Combo TJ Combo Stalin dice relax Eso que bueno Primero contra el Gaseous Eso triple combo Triple combo Buena Hace falta cafecito en la noche Uy, uy, uy Patadita abajo Bien Awesome combo Breaker Doble breaker Me hizo Ayer quedaste cansado En el directo Uy, nosotros nos quedamos Hasta tardesísimo Hasta tardesísimo Quedamos ahí en el stream Dos y media De la madrugada O sea, ya cuatro y media De la madrugada Allá en Chile Upale Ahí cayó Lo mejor que tiene Los videojuegos Eso Stalin Vi que sufriste con el pez Sí, bro Y después con el otro Al que le derroté enseguida Fue al Al que derroté enseguida Fue al oso polar Breaker Combo breaker Breaker nuevamente Está pesado el ritmo Uy, uy, uy Me quitó toda la vitalidad De un solo Monster combo Toma Bien Knockout Glenn Saludo Glenn Upale Eso Vamos, vamos a ganarle Eso Uy, uy, uy Un solo golpecito Y cae Eso Bien Ahí cayó Qué fino Muy calidoso Dice Ricardo Eh, mi Dios Cumbo Vamos Vamos Brural combo Eso El que dice Original Como que tiene el mejor Epale Panita Dany Final ¿Cómo andas amiga? El video de Tropical Freezy Me encantó ese juego Amiga Muy bacano Gráfico Jugabilidad Dificultad Personajes excelentes va a moler comandas panita como has pasado este viernes pero que excelentes uy está pesado está brutal gracias amiga por el apoyo web 100 estrellas gigantescas muchas gracias amiga y el tropical free si dj combo buenas noches citas a todos y todos de parte de panita ya hay por combo ya eso pulvo de diamante bien tropical free esa amiga cara con frío dice panita cara con frío y para vamos un garrazo aquí estamos en feliz viernes la rascadita jajaja hoy 200 estrellas gigantes boom jaja viernes la rascadita dice la amiga paritas flowers ahí te lo mando para la pantalla uy ya awesome victory como anda yand desde esta mañana habló pero ya después se quedó quietecito espero que esté bien el bro uy una lucha de boxeo callejero ahi esta triple combo bien monster combo cuidadito bien awesome combo gracias amiga ese apoyo gigante vamos pa'lante vamos pa'lante oh 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 toma 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 uy breaker cuidadito cuidadito upa 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 buen rodillazo de parte de tj combo boom boom yeah continuamos cuidadito 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 eso ahí cayó ween ween vamos pa'lante vamos pa'lante vamos pa'lante continuamos como estas hermanito relax dice dan er martinez bienvenido dan Úpale Úpale Ojo con Thunder Está agresivísimo Breaker Cuidadito, cuidadito Toma Úpa Ready Toma, toma Toma Bien, triple combo en el aire Pilasca, ahí viene, ahí viene, ahí viene Está atacando con todo Tiene la sombra Atrás, atrás, atrás Venga pa'cá, venga pa'cá Cuidadito, cuidadito Toma Toma Brutal combo Gracias nuevamente, panita Oh, Yamasaki Ha llegado el Yamasaki ¿Cómo anda, Yamasaki? Bienvenido, bro Gracias por esas 10 estrellitas poderosísimas Super combo ¿Qué nos dice Yamasaki? El guitarrista de Luis Fon Es que de Luis Fon Es que el maestro de Juárez Es que el maestro de Juárez Bien, ahí cayó Yamasaki Tiene buenos gráficos Sí, Dan Es que es de Arcade, bro Ultra 64 Por eso era que le decíamos Ultra Aquí en En Latinoamérica Pero realmente era La versión Arcade El prototipo que venía a ser Nintendo 64 Gracias, Yuica Por el saludote, Yuikita ¿Alguna vez ha jugado Killer Instinct? Yuica Alexander Cruz Dice saludos desde New York Bien, compita Bienvenido Ahí está Yuica Acompañándonos también ¡Bum! ¡Bum! Buenas nochecitas, amiga Dice Yuica Panita Buenas nochecitas, amiguita hermosa Dice Panita ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Cuidadito, cuidadito ¡Bum! Vamos, que estamos iguales ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Toma! Yo tengo ese 9 y 3 Ese juego Se ve bueno Dice Dan ¡Bien, Dan! Este se puede jugar online Eso es lo buenazo ¡Upa! ¡Upa! ¡Toma! 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 ¡Eso! ¡Ocean combo! ¡Briker! Buenas patadotas Me quito toda la energía Prácticamente ¿Qué dice marcar? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Upa! Vamos sin rendirnos ahí Protegiéndonos ahí ¡Uf! ¡Uy! Me quitó full Me quitó muchísimo Con esa patada ¡Briker! ¡Otra vez! Quiere ganarme ¡Huepa! Dice Kevin Iván Portillo ¡Ay! ¡Qué mentiras! Quedó sin energía Mira eso No, no puede ser Quedó sin energía ¿A qué personaje escogemos? Vamos a jugarle con Glacier El Freezer Y... ¡Toma! 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 ¡Breaker! ¡Upa! ¡Upa! ¡Vámoslo que sí se puede! Somos 29 ¿Qué dice marcar por allí? Cinder Dice el Bro ¡Wow! ¡Vamos Arket! ¡Ay! 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 ¡La amiga fanita! Está con Arket ¡Eso es! ¡Monster Combo! ¡Bum! ¡Uy! ¡Uy! ¡Por la espalda! ¡Uy! ¡Está demente Arket! ¡Tiene el poder de Sonia Blade! ¡Vamos! ¡Vamos! Breaker enseguida ¡Uy! ¡En Extra Heart se pone complicada Arket! ¡Que no da tregua! ¡A ver! ¡Vámosle con... ¡Spiner! ¡El Yamazaki! Nuevamente 10 estrellotas poderosísimas Yamazaki ¡Gracias Yamazaki! ¡Estupendo! ¿Cómo han dado esa nochecita de viernes? ¿Qué tal para este fin de semana? ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¿Qué? ¿Bebe? ¿Lo único que entendí fue «Bebe»? Uh, bien, bien, bien Esa es, hola Marcar Gracias por el apoyo de la compañía de Marcar Uy, saltó el esqueleto Ya me siento mejor, amigui Eso, con todo el ánimo Bien Eso Toma Bien, casi que no cae Casito por poquito y no cae Vámosle pa'lante Toma, 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 toma Breaker Uh Tuk, 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 tuk Guasam, combo Eso es lo que tendría Jeffrey, bienvenido Saludate a Jeffrey Gracias por activar esos notifies Inferno Boom, machetazo Ready Yamazaki, ayer nos quedábamos ratísimos, ratísimos ahí Pegados al poderoso Deka Tenía un compañero en el trabajo que se parece al Spinal Uy, que flaco Más flaco que yo Hola Marcar Saludos, dice Panita Uh, pega durísimo Miren todo lo que quita por cada golpe Eso No me deja ni hacer las fatalities Continuamos Continuamos Semejante flaco Vámosle, vámosle Bien Uh, end of duke Uh, que buen combo Me quitó todo de uno Estaba enfermo, dice Alexis Busto Y eso compita, que tenías Panita, dice Marcar Hola, 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 hola Vamos flaco, tú puedes Vamos Por el compañero de Yamazaki Eso, bien, bien Hyper combo Boom Uy, breaker, que mentira Eso, buena esquivada de parte del flaco Toma lo tuyo Ahí te va Lenin Cortés Saludote Se lo llevaron los esqueletos Awesome victory Uy, panita Jairo envía 400 estrellas De papel aluminio El Jairiño De parte de Jairiño Dice la amiga Mi favorito es Jairo Buen jugador Buen personaje Jairo envía 400 mil estrellas El Jairiño El chico de las estrellitas De papel aluminio Monster combo Uy, tenía más calcio Perdió el amigo de Yamazaki Continuamos Somos 35 Ahí, vámosle A ver, con qué personaje Les gustaría Vamos con Arker Ahí para Panita Para Yuika Breaker enseguida De inmediato Breaker Vámosle Vámosle Eso Lo dejamos viendo Calaveritas Breaker de un solo Que mentira Siempre con el apoyo Genial Eso Mi compa perdido Dice Yamazaki Le faltó calcio Yamazaki Buenas, buenas Dice Angelinho Desde Chile Chichichile Saludos flowers Victory Dice Jairo Ja, ja, ja Breaker De nuevo Cuidadito Boom, boom, boom Uh Está súper agresiva La maquinita Armando Parra Dice Buen juego Buenas noches Desde Colombia A ver Quien escogemos Vamos con Chief Thunder Buen juegazo Buenas nochecitas Buen juegazo Para el viernes Bum, 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 bum Bum, bum Super combo Buena Que combazo Toma Monster combo De Sonja Navajas Sonja Navajas Sonja Navajas Oh Oh Eso parece Sacado de una novela De acá de Colombia Yamazaki Oh Che Dice Tasty Oh 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 Doble patadita Bien Bien Uepale Toma Killer combo Uy 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 Cuando Thunder Se convierte en mago A ver Daniel Final Colombia Ahí vamos Continuamos Con todo el power Sonja Navajas Eso me recordó Las novelas De acá de Colombia Amiga Breaker No lo había ni tocado Si Ese es un buen nombre Para un personaje De algún juego Pierdes y mi cuerpo Lo sabe Dice Ángel Ángelito Cuidadito Breaker No lo podemos ni tocar Gracias por ese Notify Bro Breaker Breaker De nuevo Breaker De nuevo Uy Está pesadísimo Nada Me ganó Mira todo lo que quita Con un solo golpecito Ha sido más claro Dice Yuika A ver Vamos a jugar Con el favorito De Yamazaki Chico De cerca De cerca De cerca Toma Upa Upa Que buen gancho Toma Uy Que buena Uy Está re brutal Ese Y llegamos Enseguida Mira El combo Que le había hecho Más bonito Oh Puro gancho Es lo que nos hace Upa Toma Vámole Vámole Toma Toma Uy Puede decir Tomber Como el locutor Tomber Andrés Montañez Rojas Como andas Por Perú Vamos a escogerle A Fulgor Oxidado Que suene La buena música Dice la amiga Panita Toma 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 Breaker Uff Cuidadito Cuidadito Hay que esquivarle A este loquillo Toma 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 Uff Antonio Alexis Así es El clásico Antonio Uy Uy Falta la banda De la No Este Alex Este es el Este es el clásico Vamos a escoger Al compañero Yamazaki Este es el clásico Killer Instinct El original El primerito Bro De 1994 Antes de que saliera El de Super Nintendo Este fue el que inició Todo Uff Freaker Uy Esta agresivisima Esa Eso Vamos a ganarle Vamos Vamos Flaco Tu puedes Epale Que buen combo Mira Vamos a ganarle Vamos a ganarle Que se puede Toma 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 Uy El Gerardinho Comanda El guay Masito Allá desde México Excelente Streamer De Speedrunners Saludate De Gerardinho Toma 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 Era para las maquinitas Así es Para el arcade Esta fue la versión Antes del Super Nintendo Bro Yo que hice Muy bien La banda Epa Cuidadito Llegamos rápido Donde El El Del Dolete Uff Uff Uy De un solo combo Mira De un solo combo Me quitó Toda la salud Spinal Tolima Dice Alexis Breaker Y eso Que lo había Sorprendido De frente Vamole Vamole ¿Cómo se llamaba Tu compañero Yamazaki? Buena Super combo Eso Patadita La cara Toma Uy Que batazo Me quitó Mitad De la vitalidad Enseguida Toma 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 Técnica De la mosca Uy No le gustó La mosca En la sopa No Y le íbamos Ganando Ese idol Es un tramposo De un batazo Te quita La mitad De las De las De la Vamos a ver Vamos a probar Con arquet Arquet Cuchillo ¿Cómo es amiga Sonia? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Epa Vamos 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 Boom 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 Uff Que batazo Michael Yo se llamado Michael Jackson Versión Jajajaja El Michael cayó No tenía No tenía Mucho calcio El Michael Alexander Marcelo Aranda Uy Está brutal Ese idol Está loco Está demente Vamos a escoger Al Michael Con calcio Ahí va Ahí va Boom Patadota Vámole Michael Jackson Toma Toma Breaker Toma Breaker Buena Vamos Spinal Yeah Uy Batazo No comía Mucho Pero fumaba Mucho Jajajaja Ahí va Claro Con razón Los flacos Jajajaja Ahí va Boom Boom Bien Saludo Dani Buena nochecita Dice Xavier Pérez Uff 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 Breaker Pero es que Se lo quilla Está brutal Toma Está bien Pesado Vamos Michael Voy pa' ti Jajajaja Apoyando a su Compañero de labores Vamos 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 Otra vez Sonia Navajas Ahí va Sonia Navajas Vamos Sonia Navajas Tú puedes Uff Uff Toma Vaya pa' allá Vamos Sonia Navajas Mande Uy Batazo Boom Boom Uff Rostizaron Al Michael Bien Sonia Navajas Vámole Está demente El Edwin Silla Awesome Combo Vamos Sonia Navajas Estupendo Comanda Edwin Oye Edwin Silla Mira Ya le estábamos Ganando That Hammer Breaker Jajajaja A ver A ver Vamos Con Glicious Semejante Batazo Miren De un combo Me quitó Todo Vámole Que si se puede Uff No le he podido Tocar No le he podido Tocar De lo bestial Que está Breaker Me queda Mirando Me llamaron Dice Ángel Estrellita Como andas Angelinho Bienvenido Angelinho Con quien Me recomiendan Jugar A ver Con quien Le ganamos Con quien Le ganamos Vamos con Thunder Recomiendenme Algunos Porfa En la lista Está Sonia Navajas Michael El esqueleto Bien Toma Que combo Breaker Vamos Que tu puedes Thunder Bien Buena Buena Vámole 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 Mira todo Me lo quitó De un combo Que agresividad Eso Buena patada Ahí Vamos Thunder Buena Blaster Combo Monster Combo Abanica Strike Y viene Contra Nosotros Breaker Otra vez Andamos Trabajando Dice El Bro Breaker Otra vez No puede Ser Me quiere Ganar Con Breakers Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Le ganamos Eso es Y llevamos 28 minutazos De stream Todo bien Por acá Angelito Dale con Un Jurassic Park Buena Si Así es Alex Eso es Ahí cayó Ahí cayó Continuamos Con el juegazo Vamos Vamos a Continuar Apenas Empezamos Miren Ahí La Historia El Fantasma De Michael GG Dice Yubica Buena Dani Dice Xavier Edwin Dice Epa Caguelita El Microondas 800 Ahí cayó Edwin 800 Deibuprofeno Y como nuevo Queda Sin dolores Panita dice Toma tu Fuegota Dale un Contrito Tower Hard Dale Esta semana Que entra Le damos En Hard Al Contrica Claro Que Si Vamos Vamos Con todo Continuamos A que Personaje Me Recomiendan Con cual Quisieran Que Comenzara Con que Personaje Le gustaría Que Iniciáramos Toma Lo Tuyo Dice Alex Mendoza Toma Lo Tuyo Dice Ángel Estrella Manda Un Kamehameha Juega Con El Ayuboki Oh Bien Ángel El Ayuboki Cervecita Águila Cervecita Costeñita Vámosle Para Allá Mi Compa Michael Es Un Valiente Me Siento Orgulloso De Dice Yamazaki Fue Gote Para El Cinder Dice Alex Mendoza Vamos A Continuar Ya Ganamos Con Cinder Ahora Vamos Con A ver Vamos A Empezar Con Sonia Navajas Ahí Está Toma Eso Awesome Combo Vámosle 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 Bien Awesome Combo Una Águila En el Micro Onda Oh Pobre Águila En el Micro Onda Eso Super Combo Vámosle Vámosle Con Cuidadinho Toma Toma La Verdadera Sonia Navaja Está vestida De rojo Cuidadito 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 Protegernos Bien Eso 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 Bien Sonia Está Agresiva Sonia Navaja Está Agresiva Vámosle Con Todo Super Combo Doble Envestida Ahí De Ripton Toma Upa 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 Flowers Victory Dice Panitas Flowers Eso Vámosle Jk Se Dale Con Sonia Navajas La Princesa Y El Zapito Bien 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 Está Poderosísima Continuamos Vamos Para el Yelito Upa 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 Monster Combo Buena Edwin Edwin Dice Macarillan A ver Guama Ah Una Cerveza Uy 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 Aquí andamos Pero con un Dolorcito De Garganta Nos dice El bro Y eso Compita Espero que Mejores Pronto Vámosle Vámosle Boom 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 Toma Oh 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 Bien Ultra Continuamos Lo voy a jugar con Yuca Yuca Blade Yuca Blade Opa Caperucita Roja Roja Y el lobo Vaya Para allá No molesta Caperucita Vámosle Cierto que se parece A la canción Del final Deca Deca Uno Deca Country De Super De Super Epa El lobo Se está llevando Su paliza Daniela López Alaña Por allá En Perú Así como El amigo Vámosle 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 ¿Cómo andas? ¿Cómo andas Dani? Relax Nocho Cita Vamos Caperucita Tú puedes Uy Breaker Vamos Caperucita No te dejes ¿Qué? No tenía Vitalidad Uy Qué mentira Ese lobo Miren Cómo quedó Esas son Las trampas Del arcade Ahora vamos Con Fulgor Oxidado Hablando Deca ¿Cómo va El juego? Ya lo terminamos Pero ayer En la nochecita Ahí está El resumen Ahí está En el canal El resumen Le añadí Unas cositas Ahí Chévere Espero que les guste Epa Upa Upa Upale Upale Patadota Cuidadito 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 Toma Gracias Panita Por activar Los notifies Brutales Gracias Amigas Relax Nochecitas Así es Dice Yujica Eso El resident También Nada No lo he terminado El resident No lo he vuelto A jugar Hay que jugarlo Claro que sí Juegazo El resident Dani Dani nos dice Bien Está en cama Ya Estaba leyendo Sobre unos tratamientos Para ayudar a mi mamá Que andaba Medio malita Uy Espero que se recupere Pronto Amiga Dani Nuevamente Saludotes Por Perú Gracias por estar Un poquito Rato por acá Que disfrutes Y relax El poderoso Killer Instinct Vamos a ver Si le hago Un ultra O algo Uy Se lanzó Épale Supreme Victory Que bueno Que bueno Que estés ayudando Tu mami Con todo el power Margarita López Bienvenida Margui Saludotes Acá Desde Colombia Uy Llegó el hombre Dorito El hombre Dorito Ahí llegó Ufale Me mandaron A volar Ready Vamos a ver Que se acerque Bum 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 Y que yo Tengo una fractura Cuenta Jejeje Oh Buena media volea Hacia atrás Gracias Daniel Espero que sí No quisiera que se llegue A complicar Claro que no Hay que echarle Todo el año Y que bueno Que le estás ayudando Que bueno Que estás ahí Pendiente Excelente Vamos con Riptorito De parte de Ángel Aranda Gómez Uy Buen colazo Ahí Toma Toma Breaker Vamos Vamos Triple combo Pagando las facturas Dice la amiga Panita Toma 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 Vale Ready Vámole Vámole Fire 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 Parece un robocito De esos de juegos De juguete Fire 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 Hay que estar atentos Si no nos gana Upa Breaker De nuevo Ese loquillo Vamos 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 Eso Colazo De parte del Riptor Que no se quiere extinguir Uy Que buena Que me hizo Ese loquillo A quien me recomiendan Vamos A cual me recomiendan Yo ando medio cojo Ahora si dejan las muletas Uy No 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 A recuperarse Con todo el power Que pasa Que pasa Mucha buena energía Para todas y todos A echarle ganas A esas recuperaciones Pronto 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 Que estén como el Sawer Bull Poderosísimo No se quiere extinguir Así es Dani Genial Dice Alejo RF Triple Garrazo Toma 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 Ahí aullo El lobo Epa Mordelon Toma Caio Caio El hombre Dorito Pa' abajo Caio 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 Supreme Victory Continuamos Continuamos Vamos Contra Diego Doble Garrazo Spinal Dice Alejo Bien Buena recomendación Vamos a ver Si vemos La historia Del Spinal Pal hueco Dice Panita Pal hoyo Alejo Dice Ese Clearist Y es Diferente El que Jugaba En Las Maquinitas Se Ve Mejor Este Es El De Las Maquinitas Original Bro Es El Original Original Después Fue Que Salió El De Super Nintendo Este Es De 1994 Después Fue Que Salió Para Super Nintendo Quizás Jugabas En Las Maquinitas Uno De Super Nintendo Te La Hicieron Bro Epa Winner Ahí cayó Ahí cayó Continuamos Ahí va Ahí va Venga Para Acá Uy Al Thunder Que No Le Gusta Que Lo Despeinen Hot De Panita Let's Game De Panita Navajas Panita Navajas Bro Después Salió El Gol Si En 96 En 1996 Salió El Gol Ya Salió Para Tanto Para Arcade Como Para Nintendo 64 Panita Navajas Es Compañera De Thunder Navajas De Thunder De Thunder Hachas Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Boom 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 Cuidadito Boom 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 Ey No 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 Eso Bien Bien Empatado Garrazo En la Cabeza Sabes Porque Dios Salió Para Nintendo Si no Para Xbox Ah Porque Compraron Los derechos Pero 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 Puede Que Salga Porque Ahora Están En Unas Negociaciones Así Que Va A Estar Bueno Luis Lugo Saludotes Lucho Lugo Eso Que Combo Por Poquito Dice Dani Por Poquitito Bien Bien Cuidadito 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 Vamos Para Atrás Para Atrás Toma 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 Boom Uy Monster Combo Gracias José Liño Por ese Apoyo Gigante Por ese Notify Brutal José Liño Uy Tres Pataditas Abajo Y todo Lo Que Me Quitó Eso Ahí Cayó Bien Winner Si Battle Toads Exacto Compro Como tal A Raid Raid Alex Era Quien Hacía Todos Esos Juegos El Killer Este Epa Golden Knight Mira Que Lo Compartieron Golden Knight Ahí salió Mitty Mitty Vamos Para O Bien Garrazo Triple Combo Victor M Díaz Saludotes Breaker Breaker Está Pesado Oh Ya le iba a hacer El Fatality Es que Si no Lo hago Rapidísimo Me manda A volar Bro Sale El Perrito Buscando Huesos Dice Alejo Uy 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 Agachados Agachados Me 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 No 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 Uy Uy Pobre Canino Vamos Canino Tú puedes Breaker Al Canino Dale con Los incisivos A ver Toma 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 Triple combo Esas maquinitas tenían Super Nintendo Con la cinta del juego Ah, sí, sí, sí Breaker, breaker Oh ¿A quién me recomiendan? Cayó el canino ¿A quién me recomiendan ahí? Vamos a escoger a Cinder Cinder, el hombre dorito Está Fuegote Está Fuegote Arket, dale Víctor Ahora escogemos Arket Spinal dice Alejo Listo Dice el compita Felipe Barzan ¿Cómo anda Felipe Bar? Uy, le dolió, le dolió Úpale Uy, 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 el Cinder se está llevando su paliza Toma Vamos Cinderito Vamos a escoger a Arket Y también me pidieron A ver Arket y Spinal Listo Arketcita que va ahí Sonia Navajas Que va de azulita Ready Vamos, vamos Ay, que mentira Toma 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 eso Toma eso Breaker Breaker Vamos igualito Vamos, vamos, vamos Vamos, tú puedes Uy, me quita mucho Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Breaker otra vez Me quita demasiado Uy, le sacó todo Le sacó la gasolina Le sacó el aceite Supreme victory Llegamos a Idol Ready Breaker Enseguida que nos hace Felipe dice Toma tu fuego Está agresivísimo ese Idol Llegó con todo El full goal más recién A ver, a ver, a ver Epale Vamos, vamos Uy, Arketcita Batazo Vamos, Arketcita Tú puedes Weepa Dice Alexander ¿Cómo andas, amigo? ¿Cómo andas, mi bro? Vaya, chiller Chichichilelele Uy Vamos a intentar Con Arketcita Otra vez Vamos a intentar Con Arketcita Está grosero ese Idol Game over Vamos a ponerla Dorada Va doradita Como la chica águila De un combo Me quito todo Y se recargó Uy Batazo Y se recargó Todo de nuevo Uy Batazo De nuevo Brutal Cuidadiño Triple combo Tiquet 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 Vámole, vámole Vámole Uy Que batazo grosero Íbamos ganándole Uff Juega con Idol Dice Felipe Dale Ahorita intentamos A ver Vamos, vamos Chica águila Tú puedes Chica águila Uy Uy Mira Dos combos Y me quito todo Breaker Me gusta Dice Luis Real Bienvenido Luis Eso Venga pa'ca Venga pa'ca Uy Breaker A lo profundo No, 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 no La última de Arke Vamos a ver Que tal Vamos a ver Vamos a poner La original Ahí va Ready Eso Bien Eso Vamos Uy Esos batazos Que manda Vamos Arkecita Tú puedes Sony Navajas Uy Se estrelló Contra él Y mira Todo lo que me quitó Mandó un batazo En el aire Bien Bien Arkecita No te dejes No te dejes Bien Arkecita Vámole Toma Vamos 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 Arkec Uy No Que Ey Que batazo Le quedaba un toque Aquí andamos bro Un poco enfermo Dándole Y eso bro Que tienes Que tienes amigo Que pasa hoy en el chat Que hay muchas personas Que están un poco Decaídas de salud Ánimo Éxito Bendiciones Vamos con todo Si se puede Si se puede A recuperarse pronto Que pasó allí Uy A quien no le saca La rabia El idol Mira Bien Arkec Bien No te dejes Toma Bien Arkec Ahí está Vamos Vamos Rogelio Gómez Siño ¿Cómo andas? ¿Cómo andas bro? Gracias bro Está brutal Está brutal Este loquillo Patada ahí Oh Bien Le falta un toque Wuhu Yeah Jajaja Bien 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 Sonia Navajas Uy Uy Vámosle con todo Ahí cayó Jajaja William Mcfly Saludotes GG Lo vencimos Lo vencimos Bien Oye Oye Estaba agresivísimo Agresivísimo Ese idol No quería caer Vamos a escuchar la historia Y ver la historia Les resumo La historia de Arkec Arkec realmente Es un agente secreto Encubierto Que está tratando De desmantelar Los planes De Ultra Tech Para que no se apodere Del mundo Esa es la historia De Arkec Y otra parte De la historia De Arkec Es que es hermana Medio hermana De Diego El ninja Panita Navajas Ha ganado Yuy Que dice Ahí andaba Preguntando Por tu novio Por ti Bien Bien Continuamos Llevamos 53 Minutazos Ya ganamos Con Thunder Ya ganamos Con Arkec Y ahora Con quien vamos Con quien vamos Vamos a escoger Al Lobito Haguayano Al Lobito Playero Vamos a escogerlo A ver Que tal le va Al Lobito Si logra Su medicina Ahí Para convertirse En humano Nuevamente GG Dice Vamos Para adelante Este es el juego De Arcade De 1994 Está en Extra Hard Y Fue el primer Killer Instinct Que salió Diego Dice McFly Victor Díaz Dice Glacius Vale Vale Ahí vamos Voy a escoger De primero El Lobito Haguayano Y ahí vamos Haciendo la lista Viene Diego Viene Glacius Y también puede Que venga El propio Idol Vamos intentando Escoger Killer Instinct Vamos con El Lobito Vamos de Amarillo Ahí Bien Playero Saber Bull GG Dice Tasty Como anda GG Buenas noches Espero que Estes Relax Uy Uy Con el amigo Sergio Ahí relax Vamos Vamos Blaster Combo Epa Lo detuvimos Bien 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 Triple Garrazo Ahí está El Dinosaurio Claro El Riptor Es mi personaje Favorito Para jugar El Riptor Vete Ultra Idol versus Motaro Un duelo Que sería Brutal Si Idol versus Brutal Pero aunque Aunque también Sería Todo bien Dani Dice Alexander Nos dice Un poco Dolor de garganta Amigo Con congestión Oigan Pero parece Que tienen Los mismos Síntomas Todos los Que han Hablado Que pasó Allí Que pasó Allí Que pasó Allí Un rebrote De lo que Se dice Rebrote De De alguna Cripas Decía ahorita Edwin Que con Un ibuprofeno Ahí Poderosísimo Hypercombo Vamos 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 Eso Oh Le pegó En el hocico Con todo El power Dice Alexander Bien Garrazo Toma Winner Continuamos Llegó Arken La ganadora La última La última ganadora Del torneo Hace poco Toma 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 Combo Awesome Combo Vámole Vámole Bien Nos agachamos Ahí No nos pega Uy Si nos pegó Epa 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 Uff Ready Vamos Vamos Tú puedes ser Wobble Vamos Tú puedes ser Wobble Uy La lanzó El Tetrix De pastillas Por la edad De los tritones Pero eso sí La pasamos Relax En el stream Dice Alex Mendoza El Tetrix Pulifix Ahí va el Glacius Toma 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 Triple Garrazo Rogelio dice Idol vs Motaro Firme Sería Un Mortal Kombat Con Killer Instinct Hicieron con Marvel vs Capcom Si Sería genial Y yo creo que En esta temporada De consolas Podría ser En estos años Podría ser Porque Killer Instinct Lo están renovando Ya está en desarrollo Para renovarlo El último fue en 2013 Que estuvo buenazo Pero le faltaron Le faltaron Algunas fatalities Y el Mortal Kombat 12 que entra Entonces no sería Extraño Que venga De pronto Bien Ahí está Ahí está Ahí está Muchos aficionados De los juegos Retro Nos gustaría Ver ese juego Mortal Kombat Versus Killer Instinct Sería de lo más Genial Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Combo Breaker Bien Triple Garrazo En las maquinitas No faltaban los gritos Las monedas Dice el bro Alex Mendoza Las mamás rabiosas Tomando por las orejas A los hijos Si Uy 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 Está pesado el Riptor Cuidadito Boom Triple Garrazo Toma Vamos 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 Lobitos Aguaianos Si se puede No te dejes Breaker No le queda nada De salud Toma Se los mando Para la pantalla Ahí está Se extinguió El Riptor Bien 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 Riptor Realmente Es un Embrión De dinosaurio Mezclado Con genes Humanos Bro De parte De Ultratech Eso es lo que Es Riptor Realmente Tiene una Inteligencia Similar A un Niño Ya con eso Le da más potencia Que un Simplemente Un animal Y con la Ferocidad Que tiene Por sus genes De Riptor Ya es una Brutalidad De máquina Genética Uy 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 Yaya Yaya dice Toma Lo tuyo Gracias Yaya Estupendo Gracias Elegante Compañía Elegante Apoyo Relax Nochecita Boom 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 Cuidadito Cuidadito Upa Upa Bien Patadota Ahí Garrazo De parte Del Eso Eso Bueno Vamos Lobito Hawaiano No te dejes Baja Invicto No te dejes Ganar Compita Baja Invicto Epa Le dio La rascadita La rascadita Que se la llevó El Thunder Toma Toma Se los mando Para allá Uy Lo estrelló Contra la pared Del televisor Alexis José Hernández Ríos Dice Saludos Hermanos Desde Puerto Rico Dios Lo bendiga Mucho Gracias Alexis Gracias Alexis Gracias Por esas Buenas Vibras Compita Thunder Versus Vega Oh Buena Imagínense Un Una lucha Bien rara El Spinal Versus Honda Cuidadito Cuidadito Uepa Ahí está el amigo Jan Te lo mando Para la pantalla Jan Ahí está Elis Sánchez Saludotes Vámosle con todo Continuamos Ya llevamos Una hora De stream Ya hemos ganado Con Thunder Ya hemos ganado Con Archie Con Arket Ahora vamos Con El poderoso Lobito Hawaiano Que va invicto Vamos Vamos Que tú puedes Gracias Alexis José Que grande Ánimo Que gran Apoyo Amigo Jan Ayer Terminamos El poderoso El poderosísimo Deca Country Frisci Ahí te hice Un resumen Bro Ahí te hice Un resumen Hermanazo Espero que lo disfrutes Ahí Gracias Mi bro Un abrazo Gigante Ese juegazo Me quedé Pegado Como si fuera Un niño Nuevamente Amigo Hasta las Dos y media De la mañana Nos quedamos Con todo Vamos Vamos Eso Va invicto Va invicto No ha caído En ninguna Ahí Vamos Tú puedes Está en extra Mi infancia Y dice Eli Sánchez Blanca Versus X-Men Bestia De X-Men Buena Triple combo Huesitos Para Fururice ¡Uf! 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 ¡Opa! ¡No! No le pude pegar Vamos Que no me quitan El invicto Por favor ¡Bien! Vamos Tú puedes Vamos Tú puedes Firulice Vamos Firulice Tú puedes ¡Uf! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! Nada más Había caído Bueno He caído Una sola vez Con el Saber Bull Vamos Saber Bull Tú puedes Vamos Compita La bestial Toma Tu Garrazo Vamos Vamos Super Combo ¡Bum! 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 ¡Hyper Combo! Toma 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 ¡Briker! ¿No pudiste esperar a verte? ¡Ay, amigo! ¡Ja, ja, ja! Me quedé Me quedé Tan emocionado Bro Que te cuento Que no tenía ni idea Que era el final del juego No tenía ni idea Bro Llegué al level 6 Tú me habías dicho Que habías quedado En el level 6 Y de repente Vencí a la morsa Y ¡Pum! Se acabó el juego Y yo ¡No! ¿Qué? ¡Uy, uy, 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 uy! Oye, estuvo muy brutal Bro ¿Cuánto te costó A ti vencer a la morsa? ¡Uppale! ¿Cuánto te costó Vencer al amor Sayang? Oye, me tocó Me tocó difícil Es un jefe difícil Brutal, Yang Brutal ese jefe Pero estuvo genial, amigo Genial, genial, genial Nos divertí Mucho Durante el tiempo Que lo pudimos jugar ¡Bien! ¡Vamos, lobito! Tú sabes que Con esos juegos, bro Me emociono demasiado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, guerrazo! Bricker, vamos Sí me costó un rato Dice el bro ¡Woohoo! ¡Yeah! Nada más me tocó una vez Nada más me ganó El fulgor ¡Buena! Me gasté un solo pan Un solito pan, bro ¡Yeah! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Elegante! Lo terminé entre tres directos ¡Sí! ¡Tres directos! Oye, bro Pero Eso fue una cosa de loco Yo empecé a jugarlo Y me pegué ahí Me pegué brutal Brutal, brutal Lo que yo recordaba Era como si estuviera jugando DK1 Estaba emocionado Todo el tiempo Ahí te dice Ahí está en el canal Un resumen Espero que te agrada El resumen, ¿vale? Cinder dice ¿Es para principiantes ¿Cuál es el más difícil De usar para ti? Podrías utilizar Para comenzar Yo comencé con Saberbull Puedes comenzar Con Cinder Cinder Saberbull Eso no quiere decir Que sean fáciles Simplemente Que tienen unos combos Que lo hacen Más ameno A quien quiere estar Iniciando en el juego Buenas noches Saludos Alejandro Rodríguez Vamos una más Una más Vamos con una más ¿Quién? ¿Con qué personaje comenzamos? ¿Con qué personaje Iniciamos otra vez, bro? Uy, lo derrotamos Con una sola caída Una sola caída En extra hard Con el lobito Hawaiano Combo breaker Dice Alfredo Díaz Bienvenido Alfredo Ya lo hemos pasado Con tres ¿Con quién vamos? Spinal Dice Víctor Rodríguez Con el esqueleto ¿Con quién quieren Que vayamos? Ahí está Spinal A Spinal Me lo han pedido Bastante Vamos con el Gigo Dice Michael Blanco Larry dice Yo empecé con Saber Y luego con Glacius Buena Con Glacius También es bueno comenzar Vamos a escoger A TJ Combo Dale con la Princess Listo Vamos con la Princess Arket Y ready Uepale Awesome Combo Con cuidadito Toma, toma Uepale Uepale Vámosle con todo Si se puede Uy buena A los que nunca pude usar más Pratiqué con Combo Y Riptor Oh con Combo es fácil O sea con Combo También Imagínate que Combo Tiene El Combo Valga la redundancia Más sencillo Del juego Atrás Adelante L Adelante Adelante Atrás L Atrás Adelante L Y lo terminas con Adelante Atraja Vaya Paya Eso es Bien Continuamos Toma 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 Gracias Gracias Alfredo Díaz Por ese Notify Poderosísimo Ya esta es la última De la noche Patadotas Que se está llevando Buena Larry Eso A practicar un poquito más Ahí con todo el power Con Arke Le puede hacer un killer De 21 Dice el bro Vamos a ver Que le podemos hacer Aquí con Arke Vamos que Arke No ha caído Killer Combo Breaker Breaker Ya le está dando Su paliza Vamos Se lanzó 19 Vamos que si se puede Vamos a hacerle Un combo Más brutal Uy 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 Ready Vale Buena Ahí va Ahí va Cuidadito Cuidadito Toma Vamos 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 Por si acaso Me hacía El Ultra Por si acaso Me hacía Un Breaker Si claro Eli Sánchez Todas las jugadas Todos los personajes Vámosle Vámosle Que si se puede Arke Sita Breaker Breaker Vámosle Arke Sita Bien 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 Arke No se deja Vencer Está Poderosísima Arke Breaker Ese Breaker De Glacius Es poderoso Que buena Frenada La mejor Arke Dice Mario Bien Mario Andres Aparicio González Breaker Breaker Tengo que ganarle De otra manera Porque no me va Vamos Vamos Ah Patadota Ah Brutal Vamos con Diego Me han pedido Bastante Diego Gigo Porque el Breaker Se hace Más daño Que los combos Si Así es Chino Así es Compita Porque Está en Hard Está en Extra Hard Chino Chino Ávila Normalmente No debería Ser así Pero Está en Extra Hard Jejeje Vale Winner Continuamos Uy Se estrella Ahí Frente a Frente Lobito Y Diego Buena Patadota Abajo Uy Que no Cae Toma Toma Buena Dice Michael Uy Lo Rascó Monster Combo Eso Patadota En la Mandíbula En la Quejada Me Lo Lo Bajo Me Habían Pedido A Glacius Vamos a escoger a todos los que me están pidiendo Vale Glacius 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 Maracuyá Pobrecito Para aullar le dieron dos Tastis Breaker Breaker De una El lobo está agresivo Vámole Eso 9 y 50 De la noche Que Como se pasó el tiempo de rápido Que es esto Brutal No Buena De parte De ahí Del lobito Está pesado Vamos a escoger a Me habían pedido A Sender Vamos a ver si hago la clave Nada No salió la clave Eso Uy Me da risa cuando le pega así Bien 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 Vamos Tindirito Eso Buen Contraataque Aéreo Pero me pegó Un garrazo Ahí Jairo Gracias por ese Notify Está peligrosa Esta batalla Eso Bien 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 Continuamos Dorito Versus Dorito Dorito Picante Versus Dorito Natural Toma Todo lo que quita Ese cinder En un solo Mira No me sale La técnica No me sale Fire Lo mandó Al aire Lo mandó Para el hueco Buena Continuamos 994 días Jairo Vélez Faltan 6 días Para los 1000 Daniel Final Colombia Vamos a continuar Jairo Vélez Jairo Vélez Lo batearon No Como pega de duro Ese Jairo Vélez Mira eso Que buen Contraataque Buen Dice Michael Blanco Gracias Compita Michael Bienvenido Oh Endo Duke Pegadurísimo Ese Jairo Uy Fatality No A quien le esté gustando El stream Ojalá no olviden Escribir Notify Ahí en el chat Con ese Pueden activar Todas las notificaciones Vamos con TJ Combo Toma Nada Nada Grave error Ahí Uy Vámole Triple Combo Yeah Hyper Combo Vámole Vámole Que si se puede Breaker Que buen Shoryuk A ver Toma Toma Yeah Vamos Vamos Que si se puede Vamos TJ Combo Toma Vaya Vaya Toma Uy Para la pantalla Awesome Victory Lucha callejera De boxeo Toma Uy Uy Todo lo que me quitó En ese combito Mira Bien Lo falló Patadita abajo Buena Ready Breaker La sombra Y todo Sacó la sombra Yeah Vamos con Ya Spinal No No hemos ganado Con Spinal Spinal Yeah Michael Matt Saludotes No Awesome Combo Uy Ultra Está agresivísimo Ese TJ Combo Ya sé Con la vamos a jugar Que me lo han pedido Bastante Gleisius Opa Gleisius A ver Jugo de Mora Bien Breaker Vamos 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 Glacius Que Semejante Esquivada Eso Vamos Glacius Tú puedes Ready Eso Glacius Tiene Bastante Alcance Parece que no Pero tiene Full Alcance Uy Está demente Buena Continuamos Le sacamos La batalla Ahí A pesar Vamos Contra El esqueleto Toma Toma Vámole Eso Eso Bien Bien Glacius Bien No te dejes Eso Eso Breaker De un solo Y eso Que estaba Mariano Breaker De nuevo Y estaba Mariano Loquillo Que Pasó Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Breaker En el último Golpe Que mentira Vaya Vaya Eso Se quedó Sin calcio Continuamos Ready Brutal Elías Alfredo Bienvenido Combo Breaker No 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 Breaker Enseguida Juegazo Dice Elías Alfredo Uy Me apaleó Vamos Con Riptor No le hemos Escogido Hoy Breaker Vámosle Está demencial Ese robot Breaker Otra vez Vámosle Vámosle Toma 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 Vamos Vamos Que si se puede Eso Uy no Uf Se puso Pesadice A ver Chigo Un solo combo Mira Ya me quitó Todo Monster Combo Breaker Ya le está Haciendo Un buen Combrito Está saltarín Está saltarín Epa Bien Jego 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 quita Bastante Cuando pega Así Vamos 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 Todo lo que me quitó Jego Más Jego 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 Una hora y media Hermano, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos como siempre Desde la bella ciudad de México Y Garcito Dice Fulgor oxidado Dani, hoy me vi la película del oso Que Yeye recomendó ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Qué tal es, panita? ¿Qué tal es esa película? Se escucha muy loco Oye, me la quisiera ver Ahora que lo dices, amiga Se escucha ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Le recomiendas tú también? ¿Qué dice panita? A ver, a ver, a ver ¿Está mala o está buena? Es un show esa película ¡Oh! ¿Qué? Entonces recomendada, recomendada ¡Uh! Uy, yo, 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 yo Está pesadísimo Ese loquillo Es un show Dice la amiga, panita No es el oso yogui Ni guguu ¿Te acuerdas? Y fue la última peli del gran actor Ray Liotta ¿Y eso qué le pasó? Oye, está agresivísimo Está agresivísimo este loco Hypercombo ¿Falleció o ya se retiró de la actuación? No me deja ganarle Está demente Está fuerte ese fulgor Sí ¿Con quién? DJ Combo Mira Mira Uy, lo estremeció Vamos con todo Dice Michael Falleció este actor Pero muy bueno Hacía de mafioso italiano A la policía corrupta Ok Tengo que buscarlo Voy a ver si me veo Entonces de la peli Amiga Está en cines ¿Todavía está en cines O ya salió de cines? ¿Te la viste en cines O te la viste Alquilada O comprada ya Uff Está re poderoso Ese loquillo Breaker Vamos, vamos Vamos que le ganamos Vaya Vaya para allá Uy Que pesado estaba En streaming Te convertí en el nombre de usuarios A ver si Dale amiga Si te sirve ahí en la hielera En la neverita Dale amiga Ok O sea Ya salió de cine Uy Mira esa grosería Y la panita Toma 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 Bien, bien, bien Vamos a leer Ay me equivoqué botón Toma Brutal Brutal Gracias amiga Por ese apoyo gigante Ahí me la veré con marcar Claro que sí Claro que sí Qué chévere Uy vamos, vamos, vamos Esa es la técnica que nos enseñó Jan Rodillazo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bueno y lo terminamos con cuatro personajes Vámole Panita dice Ah esa es la película mexicana Marcarte bloquearon el comentario GG dice Panita Buen streaming como siempre Gracias compita Michael Que descansen Lindos sueños a todas y todos Ya son las diez de la noche Ocita Que descansen relax No fui yo Omar Sí Esa película es mexicana Yo alcanzo a ver el nombre Se llama diferente Amores perros Ah es otra Ok, ok, ok La otra sí no la conozco Bendiciones amiga Panita Gracias Michael por la compañía Gracias Jairiño Edwin Cruz Gracias Jan por estar por acá un rato también Es con Gael García Bernal La de Amores Fui a cine a verla Bien Panita Oye esa película es bacanicia Esa película es muy buena Claro, claro, claro Claro, claro GG dice Jairiño Espero que hayan disfrutado el stream Nos estamos viendo Una hora y media Se me ha pasado el tiempo aquí Pero lo hemos pasado chévere Eso es lo importante Ya bro dice Jan Hasta luego amigo Gracias Jan Gracias Jan por esa compañía Bro GG dice Jairiño Buenas nochecitas Gracias por esta semana Gracias a ustedes Gracias a todas y todos Qué elegante compañía Qué elegante Ánimo Te falta media hora Ya me duele el dedo bro Y ayer con esas 5 horas de stream Uff El Deca Country Freeze Estuvo genial Amiga Te gustó el resumen Les hice el resumen a ustedes dos Les hice el resumen ahí Pensando en que En que lo vieran ahí un ratico Que lo pasaran chévere Nos vemos Michael Uy 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 ¿Quieres jugar Jan? Ah bueno Vamos a jugarle Vamos a jugar Vamos a jugar Conéctate bro 10 y 10 Ahí vamos a jugarle Media horita Ah si me gustó Y los clips Vamos a jugar Media horita ahí bro Estupendo ¿Quieres jugar Jan? Échale pa'lante bro Vamos a echar la jugadota Mándale invitación amigo A ver Voy a salirme ahí Al menú Toma lo tuyo Deja prendo Listo Listo Ahí vamos Ya vamos a ver No 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 Vamos a ver ¿Dónde puedo verla? ¿Será que se puede ver en stream? Marcari intentó escribir la película de otra forma y también se lo bloquearon ¡Vámole! Continuamos, vamos a echar unas jugaditas entonces con el amigo Jan Había quedado en jugar el juego de zombies y me quedé pegado ahí y me pasó ¡Suscríbete al canal! Ahí está, ahí está Jan A ver, vamos a aceptar la invitación Ahí está el bro Unirse ¿Cómo hago? A ver Bro, mándamelo otra vez, porfa Estos días que me enfermé le vi 50 sombras, estaba aburrida más mala esa película Yo no me la he visto Buenas noches Luis, bienvenido Luis Ni la veas, dice Panita Ok Ok, ok Bro, mándamelo otra vez, porfa No, 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 no No, no, no dame una Aburrida QuApp Es el tercer intento Dice Markar A ver No acepta la invitación ¿Por qué? Bueno, voy a ver si yo lo invito Juego en línea Privado Jugar mientras Espera, vamos a ver Ya, listo bro Ahí te va Ahí te la envié, ahí te la envié yo No puedes unirte a la sesión Comprueba la configuración de red ¿Qué? A configuración de red Si después puedes jugar Vamos a ver ¿En cuál está bro? ¿En el Killer Instinct 1 o en el 2? Ahora sí, ahora sí Está como Jeje y el oso Vamos a ver Mándame una lista bro Fulgoreto oxidado también Ahí está Vámosle con todo Ready A ver A ver Les cuento que mañana Les cuento que mañana Ya va a cumplir Vamos a cumplir 3 años 3 añitos de stream 3 añazos de stream Cumplimos mañana Sábado Sabadito Voy a hacer una maratón De Mario Kart 8 Deluxe Voy a jugar Todo lo que aguante Todo lo que aguante Voy a jugar Mario Kart 8 Deluxe Espero que se unan ahí Que lo pasen relax Uy, uy, uy Gigi por los 3 años Dice Parita Estupendo Úpale Vamos, vamos Vamos, vamos Un se cayó Épale Vamos con todo A ver, a ver, a ver Chigo Vamos a escoger a Diego también Dani, ¿cómo me hiciste ser stream? Bueno, te cuento amiga Que Estábamos en medio De la pandemia Y Bueno, yo en el momento No tenía el trabajo estable así Entonces Estaba quieto Estaba quieto Me sentía un poco Como desolado Por el encierro Me preocupaba mucho Mi familia Nos comunicábamos a diario Este A Marcar también Le habían dicho Que bueno De vacaciones indefinidas Todos estábamos ahí Quietos Y Yo no veía streams Yo realmente no veía streams Me puse a tocar guitarra A jugar videojuegos clásicos Que es lo que me encanta Y tenía mi computador Entonces Me preguntaba ¿Qué puedo hacer ahora aquí encerrado? No tengo nada que hacer Me la paso ahí Quieto Que quería entretenerme un poco Y entonces De repente Me puse a pensar Bueno ¿Qué puedo hacer? Tocó guitarra Me pongo a cantar ahí En la En el Facebook ¿O qué? Para entretenerme Y entretenernos un poco Todos y todas Uy Ópale Uy Fatality Ópale Entonces Empecé a practicar canciones Así como la que subí ese día Eso es lo que iba a hacer A practicar canciones Empecé ahí También pues Decidí escribir Algunas cosas Y En una de esas Empecé a jugar Silent Hill Dije Voy a pasarme Todos los juegos Que no he podido terminar Ya que tengo tiempo acá Y en una de esas En la noche En la noche Ya tarde Tipo Una de la madrugada Se me ocurrió De repente Oye ¿Por qué no comparto Mis juegos clásicos? Si a mí me gusta eso Yo me divierto mucho Con eso Y sé del tema Y todo Entonces yo estaba jugando Call of Duty Con unos amigos Y me divertía con ellos Jugando online Pero no era lo mismo No me sentía tan conforme Jugando Quería jugar mis clásicos Entonces me decidí Dije Bueno Comparto mis canciones En la guitarra O comparto mis videojuegos Una de dos Y bueno Mira lo que pasó Uy Creí que me había hecho ultra Y el primer juego Que compartí Fue a las A ver A las Una y media De la mañana Se durmió marcar Yo me levanté Estaba así Puse Silent Hill Y empecé a transmitir Con una foto Porque no tenía cámara En el computador Y pues El primer día Me vieron Cuatro personas Nada más Como en dos horas y media Que jugué Me escribieron Oye Muy buen juego Mira es esto Ve por aquí Empecé a charlar Con ellos un rato Y como a las dos y media De la mañana Se desconectaron Y quedé solo jugando Y bueno Igual me divertí full Dije Oh está bacano Está bacano Y esos primeros días Jugué sin cámara Nada más con una foto mía Sí Sí Así es panita Así es amiga Solamente me saludaron Cuatro personas Y ya Y bueno Al siguiente día Quedé con más ganas De jugarlo Encendí otra vez Empecé a jugar Y Hubo unas cuatro personas más O sea realmente Casi no había nadie Y empecé a jugar Todos los días Empecé a jugar Me decían Me empezaron a decir Bueno todos los días No dejé jugar Como dos días A los dos días Me conecté Y me dijeron Oye ¿Por qué no seguiste jugando? Si a mí me gustó Lo que hacías Y tal Y así fue Por decisión De la misma comunidad Que se fue creando Me dijeron Ey Conéctate Conéctate Vamos a charar un rato Vamos a jugar un rato Silent Hill Vamos a jugar otras cosas Y empecé a jugar Killer Instinct Después jugué Mario Bros Y ahí empezó todo Panita O sea ya me dijeron Ey Quédate Quédate Juega 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 Que nos divierte Durante mucho tiempo No me dieron estrellitas Ni nada Recuerdo muy bien Los primeros que me donaron Estrellitas Mi primera donación De estrellitas Fueron mil Fueron cien estrellas Fue Fue justamente El amigo que hacía Streams Antes de Perú Que se llama Uy Ahorita estaba por ahí El bro Ahorita estaba por ahí El bro Nos saludó Entonces Él tenía un canal Y él me decía Ey Yo tengo mi canal Y tengo cinco mil personas Que Que siguen mi canal Pero a mí me gusta Lo que tú estás haciendo O sea a mí me gusta Cómo juegas tú Y de ahí para adelante La segunda vez Que me donaron Fueron mil estrellitas Y yo me quedé impresionado Porque No me lo esperaba La verdad No me lo esperaba Exacto La misma comunidad Me fue diciendo Oye quédate Quédate A mí me gusta Cómo juegas A mí me gusta Lo que charlamos Me siento bien Y empezaron Unirse A unirse A unirse Y yo me quedé Sorprendido Y yo Y yo empecé Por mera diversión Por compartir algo Un poco Charlar de videojuegos Yo quería Yo quería Mi intención Fue crear una comunidad De videojugadores Que habláramos Sobre juegos Como Silent Hill Resident Evil Mario World Killer Instinct Juegos que de pronto Ya estaban un poco Abandonados Y quería escuchar La experiencia De cada quien Con esos juegos En ese momento Prácticamente nadie Jugaba juegos clásicos Prácticamente nadie Hoy en día Pues ya hay Montones de streamers Que juegan clásicos Pero en ese momento No había Había uno que jugaba Mortal Kombat Y había otro que jugaba Mario Maker 2 De resto no No veía jugar así Uf, 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 uf Uy, buen compas Bien, ¿cómo estás Allá en Lima? Luis Villena Me acuerdo que se unió La amiga Marlen Se unió Ángel Fue mi primer suscriptor Fue Ángel Y también el otro Suscriptor fue Ruiz Que es de Estados Unidos Fueron mis dos Primeros suscriptores Al mismo tiempo Y fue muy bacano Fue muy bacano Eso Fue muy chévere De ahí empezaron A decirme Porque yo me Desconecté Como 3, 4 días Otra vez Y me empezaron A escribir Al interno Hey Dani ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Y empecé a charlar Con ellos Hey, ¿cómo estás Dani? Me empezaron a escribir Todos los días Hey, tal juego Me gusta A ver si lo compartes Y todo así Comenzó Amiga O sea Sorprendente Realmente fue Sorprendente Para mí es muy grato Es muy bonito Lo que Lo que me ha pasado Porque Aparte de jugar Que me divierte mucho He conocido Amistades Como Jan Como Ángel Como tú Como Yeye Como Gabi Como Alexander Como Marlen Muchos, muchos Es que si dijera Tantos nombres Imagínate Y amistades De De Firmeza O sea Que uno habla Cosas chéveres Con ellos Personales Muy bacano Si me han invitado A varios países Me han dicho Ven para acá Ven para acá Un rato Y todo Pero no me he animado Todavía Pero la verdad Es que Al nivel personal Yo estoy muy encantado Con la experiencia Yo agradezco mucho Conocerlas A todas y todos He podido Traerle los juegos Que me han pedido Poquito a poquito Les trajera más Les trajera más Me encantara Traerle todos Los videojuegos Que me han pedido Pero ya saben Que eso me trajo Una cantidad De inconvenientes Al canal En los mejores momentos Que tuvo el canal Ahora no me quejo Pero si estaba Mucho más Desarrollado El canal Antes Uy 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 Dice Luis Esa es la mejor Vibra Transmites Porque yo veía Varios streamers Pero no los seguía Porque no me gustaba Empecé a verte Y me gustó bastante Como transmite Dios te bendiga Ey Gracias amigo Luis Jiménez Bendiciones bro Gracias Gracias Que gran apoyo Que gran ánimo Que poder Que poder bro Que lindos mensajes Es bueno Y en medio Del encerramiento Hubo un momento En que Hubo hasta 800 Ahí Que estábamos Unidos jugando Y hubo muchas Personas Que estaban Tristes Si estás por ahí Panita Hubo muchas Personas Que estaban Tristes Estaban Con problemas De salud Problemas Personales El encerramiento Les estaba Perjudicando Mentalmente Y me escribían Muchas cosas Bonitas Como Diciéndome Que Que se Desestresaban Realmente Charlando Por acá Que les agradaba La dinámica Que poníamos Que le agradaba El canal Que le agradaba La comunidad Que eran muy Respetuosos Todas y todos Los que charlábamos Ahí Y se hicieron Amistades Full amistades Se hicieron También Entre los del canal Entonces Realmente Fue algo Muy Muy bonito Es algo Muy chévere A mi Me encanta A nivel Personal Me ha ayudado Mucho Me desestresa Me da Confianza En mi Mismo También Me ha ayudado A desarrollar Otras Cosas A Marcar Le ha gustado Porque ella También juega Mario Kart Ella siempre Me apoyó Desde el inicio Mi familia También me apoyó Me han seguido Apoyando Me dicen Que no me detenga Que ellos Se dan cuenta Que Que hay cariño En el canal Que hay cariño Que hay gente Muy bonita Me ha apoyado Me han apoyado Mi familia Me ha ayudado Incluso En momentos Que casi Se cae el canal Cuando me banearon Entonces Es una experiencia Fabulosa La verdad Que si Este También he podido Dedicarme A la guitar Y veo Que me apoyaron Bastante Con la canción Que subí ¡Epa! Luis Gracias Amigos 10 estrellas Estas poderosas Que gran mensaje Bro Si así es He estado muy feliz He estado muy feliz Compartiendo Sobre todo Porque He podido Conectar Con personas Muy chéveres Y he disfrutado Compartiendo Lo que me gusta También Gracias amigo Gracias bro Bendiciones Y éxito Luis Y es muy bonito Poder compartir Los juegos clásicos Los juegos clásicos De los que Compartí Desde niño Son mis recuerdos Son todos Esos recuerdos Todas esas personas Amistades Que conocí De niño Gracias por todo Sopo Yo hice marcar ¡Empale! Ustedes me han brindado Mucha felicidad Y espero que también Les haya brindado El cariño Y el Las bendiciones Y el éxito Que se merecen El cariño Que se merecen Son de todas partes Del mundo México Francia Italia Estados Unidos Chile Full apoyo De Chile De Perú Acá de Colombia Mis amistades Me escribían ¡Empale! ¡Empale! ¡Gigi! Dice el bro Eso amigo Es que estoy Ya estoy bien caliente Porque estaba jugando Ahí amigo Ahorita ponemos El 2 Ahorita ponemos El 2 Para que te hagan Los combates Brutales A ver ¡Fulgorito! ¿Qué dice ¿Qué dice La amiga Panita? ¿Dónde está Panita? Me puso a hablar Y se fue Panita me puso A charlar Y ahí se fue ¡Vámosle! ¡Epa! Aquí estoy Dice Panita Bien Panita A mí me han dicho Siempre que hable Que haga un stream De nada más hablar De charlar Me han dicho Que eso se puede Yo creo que Mañana me animo Mañana me animo Ya son 3 años Nunca creí Que pasara Tanto tiempo Muy juiciosa Pendiente Dice Panita Hay muchas cosas Que charlar Hay muchas cosas Que me han pasado Aparte de lo que Les he estado contando Nada más Me acuerdo El primer día Que me escribió Jan Empezamos a charlar Ahí A soñar un poco De cosas Sobre los videojuegos Saludates Saludates al amigo Jan Gracias por Colocarnos Relax Dani Bien Julio dice Atrás adelante Adelante B Atrás adelante A Creo Listo Atrás adelante B Atrás Bien TJ combo Hay muchas cosas Que charlar Mañana con las aguilitas Si Mañana las aguilitas Amiga Me acuerdo El primer día Que charlé Con Jan Estuvimos hablando Rato Y después Nos llamamos Estuvimos hablando Por teléfono Imaginándonos Cómo serían Los juegos Online Super Mario World Killer Este Imaginando The Golden Knight Todo lo que Hablamos Todo lo que Hablamos Panita Todo lo que Hemos hablado Se nos ha cumplido Todo Todos los juegos Que hemos hablado Se nos han cumplido Nos han Mejor dicho O sea Parece que nos hubiesen Escuchado Vámosle Vámosle Eso Awesome combo Hasta Altered Beast Ya me recomendó Varios juegos De SEGA Que yo no conocía Altered Beast Me encanta Me recomendó Varios que yo no conocía Y que Y que en el stream Han gustado mucho Y que Vuelvan a hablar Y muestren El número De la lotería Con Fulgor Dice Julio Uy Patadita abajo Eso Eso Vámosle Para allá Arcade Recuerdo Cuando me dijo También Que yo no sabía Lo del Super Nintendo Mini Y me mandó Para el regalazo Me dijo Dani Esa consola Te la recomiendo Yo quisiera Que la tuvieras Y eso Fue una elegancia Conviértete En Idol Dale Julio Vamos a intentar Convertirnos En Idol Monster Combo Bien Para mi fue Mucha nostalgia Porque yo les dije Yo les comenté Que yo perdí Mis consolas De niños Y pues Hoy en día Las recuperé Hasta con creces Así que no me puedo Quejar en absoluto Master Combo Uy 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 no lo veo No 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 Uy buena GG Buena buena Hola Norman Bien y tu Mañana 3 añitos De hacer stream bro Mañana 3 añitos Compita Como andas Por Venezuela Gracias por estar Por acá Un ratico Relax Estamos acá Con el amigo King Yang Desde Estados Unidos Nebraska Echando un rato A la jugadota Let's go Bien Buena Nice Norman Eso compita Como anda todo Cuando vas a jugar Mortal Kombat 2 Te cuento Que me ha dado error El juego No sé por qué Me da error El juego Tengo que Conseguirme otro Voy a intentar Esta semana Conseguirme uno nuevo Porque el que yo jugaba Y el que había Hecho con Todos los personajes Se me dañó No sé qué pasó Como que se actualizó El compu Y dio error Dale bro Dale Todo bien Gracias por el ánimo Ahí compita Gracias Norman Por eso Notify También compita Opa 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 Se paralizó Se paralizó El Glacius Buena Buena Norman Ya Ya Jan lo hizo Se infartó Bro Ready Vámole Super combo Mañana Mañana cumple El amigo Gaby Allá de España El bro Que se ha portado Elegante También Una elegancia Se ha portado Bien bacano Siempre Ese Uy Se ve espectacular Eso gráfico Es la hora Y todavía Se ve espectacular Para mí Se ve mejor Que el propio Killer Instinct 2013 Chico Cumple Cumple el mismo día Imagínense Del canal Cuidadito Cuidadito Si pueden Mañana Conectense Al Voy a hacer Un maratón De Mario Tocar 8 Deluxe Comienzo Desde la tardecita Hasta que aguante El cuerpo Hoy 142 días El Norman Concillo Aquí no se duerme Dice Yuica Ayer no dormimos Yuica Fuimos de seguido Nos fuimos de seguido Imagínate Es que Me pegué mucho En el juego Jan Es el culpable Por haberme regalado Ese juego Se quedó Ahí pegado El bro Jan Me hizo Que me Desvelara Ahí Nos desveláramos Jugando El Deca Ahí les hice El resumen Les hice El resumen De los Tres Mil Seis Días Bro Sobre todo De amistad Bacana Gracias Amigazo Ready Brutal Impresionante Mil Seis Días Que cantidad De compañía Elegante En mi infancia Nunca tuve Consolas Pero de adulto Empecé A tener Varias Empecé A regalarlas Cuando veía Personas Que no tenían Nada Así es Regalar De niño Dios E hijo Y a la hora Mi hijo Deja Algunos Los regalos Al que necesita Para ver feliz A un niño Eso Luis Bien Luis Jiménez Bien Bro Que bueno Que bueno Bro Que chévere Que chévere Así es Luis El buen Ánimo Ahí siempre La buena Vibra Bro Eso Siempre Éxito Bro Que puedas Ayudar Y que Te puedan Ayudar En todo Lo posible Que siempre Puedas Pasar Relax Momentos Marlen López Comanda Marlencita Por acá Te he nombrado Varias veces Amiga Saludates Marlencita Brazos Gigantes Allá En Chiller Marlen Marlen Que desde el inicio Siempre Ha estado Apoyando Con la buena Compañía Justamente Estábamos Hablando Marlen Que mañana Son tres Años De hacer Stream Chigo Orchid Bien Master Combo Dale Luis Jiménez Bacano Bro Bacano Bacano Bro En los Noventas Era más Complicado Acceder A las Consolas Yo Por ejemplo Éxale No Amiga Para nada Para nada Tranqui Siempre Te vamos A estar Recordando Por acá Siempre Muy Agradecido Con tu Compañía Con tus Buenos Recuerdos Que chévere Que estés Por acá Hoy de Nochecita Amiga Allá Es de Chile Acá Merito Ya cumples Tres Años Diez Y Cuarenta Y siete Por acá Panita Jan También Me explicó Lo de Killer East Arcade Porque yo Conocía Nada más El de Super Nintendo Él me Dice Que si Alcanzó A jugar Los de Arcade Originales Cuando La primera Vez Que vi El de Arcade Me Quedé Sorprendido Vamos a poner El dobro 126 Días Marlencita Marlencita Lleva Como Mil y pico Lo mismo Que Jan Más o menos Si Del canal Yuica Tres años El brodo Dale Dale Vamos Pal Dos A ver A ver A ver Resident Evil Killer East Gold Eso Entonces Fíjense No Amiga Nosotros Sabemos La cantidad De apoyo Y compañía Que siempre Ahí has Estado Eso fue El error De 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 Hace Tiempo El face No sé Por qué Fue un error Que hubo Que me reinicio El canal Prácticamente Uy Luis Jiménez Mil Dieciséis Días Huepale Si Jan Jan Fue El que Yo sé Amiga Así es Panita Fue Que Jan Fue Que Invitó Por acá Panita Así es Marlencita Gracias Que Buen Ánimo Luis Jiménez Siempre Ha estado Apoyando Con la Buena Vibra También Vamos a Esperar La Invitación De Jan O Yo Lo Invito Vamos A Jugar Juego En Línea Privado Si Marlen A Ver Ahí Está Y Que Mis Comentarios Se Repiten No No Y Que Le Dieron Más Primero Que A M M Marlencita Que Bacano Que Estés Por Acá A Ver Los Gráficos De Nintendo 64 Y De Ultra Siempre Me Han Parecido Así Como Como Si Fueran De Plastilina Miren Como Imitando La Plastilina Bueno Algunos Juegos Algunos Juegos Glacius Parece De Plastilina A Ver Uy Luis Gracias Luis Hasta Las 12 Bro Para Dormir Super Relax Y Que Hora Es Por Allá Compita Que Hora Es Por Allá Luis Estupendo Hasta Las 12 Bro Para Dormir Super Relax Gracias Luis Elegante Las 10 Y 50 Ah Tienes el mismo horario que acá Oh A las 12 Se me Se me Desbarata el dedo Bro Después Máñada No puedo Ni jugar Jajaja Epa Cuidadito Cuidadito Con el trapito Jajaja El El clásico Trapito Cuando Comencé A jugar Claro Me acordaste Que Yo jugaba Más Con el Trapito Y jugaba Acá Jugaba Con la O sea Yo Esa es mi Costumbre Para jugar Normalmente Trapito Me Mandaron Para Abajo Para Lo Yo Vamos a Hacer El De Diego Trabajo 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 Pero ¿Por qué Juegas Cómo Haces Para jugar Así Pero Es una Costumbre Que yo Tengo Es una Costumbre De niño Para que no me Vieran El control No sé Y yo Jugaba Así Y con El Trapito Eso Ahora Si Imagínense Que la Primera Vez Que Compartí Killer Estim Fueron Cuatro Horas Y Yo Tenía ¡Uy Parita! La Tien Mil De Jairo Ahí Está Y Brutal Brutal Gracias Gracias Por el Ánimo Cuando Uno Llevaba Bastante Tiempo Usaba La Camisa Si Así Es Jairo Así Es Luis Uy Le Salió El Bro De Primerazo Mira 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 Me Lanzó No Fatality Oye Estuvo Buenazo Que combo Tan Loco Que Cantidad Brutal 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 Buen Amigo A Ver Vamos a Escoger A Ver Que 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 Cuando Comence A Jugar El Killer Instinct Fue Como El Tercer Cuarto Juego Que Compartí En Stream Y Y Y Y Entonces No Se Se Me Ocurrió Un Día Yo Dije Bueno Estoy Jugando A Compartir Killer Instinct No No Lo He Jugado Hace Más De 15 Años Algo Así No Sé Y Yo Creo Que Nadie Recuerde Este Juego Dije Y Empecé A jugarlo Y Fueron Cuatro Horas De Stream Y Me Quedaron Las Manos Los Brazos Entumecidos Me Quedaron Cuatro Horas Joaquín Ismael Como Andas Joaquín Saludote Escompita Joaquín Rato Sin verte Por Acá Espero Que Estés Bacano Joaquín Si Yo Yo No Sabía Que Se Podía Agarrar Tiene Agarre Arken Y Bueno Duré Como Tres Días Sin Jugar Yo Les Escribí Me Acuerdo Que Marlen Me Dijo Ojalá Te Recuperes Pronto Espero Que Estés Bien Que Te Recuperes Pronto Flowers Victory Panita Navajas Le Dicen Y Fue Brutal Porque Bueno Descansé Metí Las manos En Hielo Los Brazos Todos Mar Me Hice Unos Masajes Me Recuperé Y Seguí Jugando Pero Le Bajé La Cantidad De Tiempo Me Emocionaba Mucho Como Ayer Por Ejemplo Ayer Me Emocioné Y Me Pegué Ahí Cinco Horas Cinco Horas Y Éramos Poquitos Pero La Estábamos Pasando Muy Ché Estábamos Divirtiéndonos Full Entonces Me Pegué Ahí Hola Daniel ¿Cómo Está? Buenas noches Dice Mauricio Hernández ¿Cómo Andas Mauricito? Joaquín Dice Bien Bro Apenas Llegando De jugar Un rato Con los Dudes Con mi Primo Espero Que hayas Tenido Excelente Día Bien ¿Todo Bien Joaquincillo? Está jugando Client Diciendo Bueno Sí Sí Mauricio Y Jan se Acaba De Hacer Unos Unos Con Vaso Brutalísimos Uepa Gracias Joaquincillo Toss Continue Continue Vamos Con Spinal Spinal Verde Ciberbull Cuando comencé Realmente La mayoría De juegos Que estaba Dándole Yo no creí Que nadie Los recordara O nadie Le importara Jugar Porque Imagínense Estábamos Encerrados Y todo el mundo Jugando a Call of Duty Y yo tenía Buen nivel En Call of Duty En ese momento Porque practicaba Todos los días Con amigos O sea Todos los días Me conectaba Teníamos Un grupito Ahí Y jugábamos Todos los días Ya después Dejé jugarlo Con los streams O sea Después me empecé A jugar A stream Ya prácticamente No Nada más Con amistades Así que Me llamen Me digan Ey Vamos a jugar Un rato Pero casi Así no me queda Tiempo Como para Si no Me la pasara Todo el día Jugando Y bueno Tampoco Es bueno Eso O sea Está chévere Pero Hay que Tener horarios Hay que Calmarse Además Que disfruto Mucho En la compañía También De todas Y todas Umpale 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 Juegazo Dice Joaquín Luis dice Excelente noche Dani Después del Killer Este Lo pasas A jugar El Ki 2000 El Ki 2000 Ese no lo Conozco Te refieres Al 2013 Manual Brutal Awesome Victory Uy 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 Vamos a ver La fatality De Cyberware Imagínense Cuando yo llevaba Como 3 meses 4 meses Más o menos 4 o 5 meses Si Jabface Me decía Y que tester De videojuegos Y me ponía Un logro Que decía Más de 250 juegos Terminados En stream Brutal Y pasamos Juegos Que yo nunca Pensé Terminar Por ejemplo El Deca 64 Que juego Tan difícil Deca 64 Sin Sin ver Nada del juego Sin tener Guía En absoluto Es muy Difícil Muy Difícil Ese Juego Se Lo Llevaron Los Vampires Es Demasiado Difícil Ese Juego Yo Tuve Que Tuve Que Ver Una Que Otra Jugada Para Poder Terminar Ese Juego Porque Odeno Nunca Lo hubiese Terminado Así Si No Como En Un Año Pónganlo Ustedes You Can Dice Meow Como Estás Meow El Propio El Propio Uchiha Bro Que Otra Fatality Te Sabes Así Que Recuerdes Hazte Una Buena Fatality Bro Buena Fatality Dice Joaquin Este Level Es Bacano Este Es Clásico Vamos Vamos A ver Que Fatality Se Acuerda Yang May Es Brutal Maya Lucha Bueno 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 La Chica Del cabello De Spaggete Luis González Pillota Dice Si en Mortal Combat And Fatality Así Como Se Llaman Si Ultimate Finish Finish Finisher Pero La Gente Le Dice Por Lo General Le Dice La Susión Ahí Se Vale Pero La Gente Le Dice Fatality Pero Si Son Finisher Continuo Ya Son Las Once De La Nochecita Mi Lobito Dice Meow Ready Vámosle Este Level Es Bacano Este Level Me Gusta Mucho Están Saliendo Los Level Bacano Gerardinho El Guaymas El Televisor Un Saludo De Mar ¿Cómo Anda Gerardo ¿Cómo Anda El Guaymas Desde México Con El Control César Trujillo Bien Bien Venido ¿Qué Andas Jugando Por Ahí Gerardo ¿Cómo Van Los The Legends Zelda Uy Me Gusto Esa Jugada Continuamos ¿Es el Killer Easting 2? Así es Jesús Alberto Killer Instinct 2 ¡Huepa! ¡Oh, Ligera! ¡Bienvenido! ¡Huepa! 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 Esa técnica ahí en el aire está buena ¡Huepa! ¡Ya terminaste todos los de Legends Zelda! ¿Cuál es el más difícil que te ha parecido hasta ahora? ¡Huepa! ¡Huepa! Este es mi personaje favorito en el juego ¡Vamos allá! Si, así es Luis En arcade Se llamó Killer Instinct 2 Y en Nintendo 64 Se llamó Killer Instinct Gold Jigo Breaker Uy, ya llevamos Dos horas y media de stream Increíble Dale Luis Dos horas y media de stream Hey, fue Breaker Le puso la garra Como una especie de protección Por acá son las 11 y 8 minutos De la noche Y que por lo que vamos a llegar a las 12 Falta una hora Imagínate Continue Continue Está buena Está buena el Ultra Ah, por allá apenas las 9 y 10 Que descanses Dale, dale Joaquín Que descanses, relax Gracias por estar aquí un ratito Dara dice Dara dice Compita Comanda Darita Luis dice Cualquier cosa Antes Agua fría para mañana En hielo En hielo Sí, tienes toda la razón Sí, Luis Epa Saludos amigos Desde Houston, Texas Dice Israel A presa Bienvenidos Israel Muy buena noche Compita ¿Cómo andas? 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 Me gusta ese combo ¿Cómo se va por...? ¿Le sale ahí por detrás Al personaje? ¡Ey! Me engañó Jan Me mandó un poder Nicaragua A las 10 y 3 PM ¡Bien! Vamos a ver ¿Qué hace el bro? El combo ahí Vamos a ver Era un combo bueno La música es genial La música acá Siguió con el nivel alto Lo mandó a volar Y que no te olvides Del trapito Por si las moscas A ver Tusk Volví Dice Jan ¿Y dónde estaba bro? Vámosle 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 ¡Uy! ¡Qué buen combo! ¡Buen combazo! Semejan ¡Vámosle ¡Qué buen combo! ¡I meidän Y semejante Ultra Hice la técnica De Vega Buena, buena ultra bro Excelente Toma lo tuyo Buenazo, buenazo Glacius acá se ve imponente Buena, buenazo Buena, buenazo Vamos a ver si Jan hace una fatality buena Ahí, tocó justamente en el lap Tocó justamente en el level de fundo Esa música es buena, ¿eh? Uy, ¿qué fue eso? Cheater, hermano, al de 16 hits La forma en la que hace, parece uno de los... de las fuerzas especiales Ginyu ¿Qué jugada quieres hacer, bro? Vamos a ver qué jugada hace Jan Ya me acordé del ultra, dale, dale Dale, dale Sí, claro, Mauricio Bueno, en este... Aquí se pueden hacer fatalities Se pueden hacer ultras todo, igual que en el primero Vamos a ver cuál ultra hace el bro Ahí va Ahí va Continúe No llene la barra, ah, ok, no llenaste la barra Dale, 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 dale Lifto, lifto Vale, 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 ahí va Buena Uy, semejante combo Para este Spiderman Creí que ese era el ultra ya, bro Semejante combo de 19 hits O sea, quieres mezclarlo con el... con el ultra Los 19 hits con el ultra Buenaza Spiderman 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 A moler Ah, vamos a ver, vamos a ver qué está Ready 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 ¿Vamos a ver qué está Es decir? Vamos a ir, bro Se cae Dale, dale Los gráficos de este juego Si lo hicieran en Full HD Quedarían espectaculares Tiene una cantidad de detalles Brutal, además de que Tiene diferentes técnicas De modelaje y todo Si ven, por ejemplo, miren abajo El reflejo Se cayó, se cayó otra vez Bro, el de combo El de combo Ah bueno, el de Saber Ahí está, full gorito Como va a ser la canción Ufale, ufale, ufale Que buena Uy, que buen combo Con el Saber Uy, brutal Está buena Uy, yo tres veces ahí Uy, se cayó Perfecto Se cayó Vamos, vamos Es el de combo DJ combo When Ready Uy, buena, ese combo me gusta full. buena, buena, buena Killer de 30 DJ Combo Vámoslo Ready Umpale, Umpale Epa, 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 Epa Hey, Ooooo Vámule, Vámule, Vámule Vamos, 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 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Elegante Y ese estuvo brutal Que elegancia Uepa genial dice Luis Jimenez Eso Brutal Brutal El Jimenez sabe unas técnicas en este juego Buenazo Master Combo Dice Papuchenko Ramirez Jan aquí es bastante pro Se sabe un poco de técnicas Brutales Uff A ver Amiga Del Beste Ooooo Y me mando pa abajo Jajajajaja Vamos a intentarlo otra vez, a ver si sale el ultra poderosísimo a ver Tengo que practicar los links, dale bro Los Zelda Papuchenko, este se llama Killer Instinct Gold o Killer Instinct 2 El de 64 es Killer Instinct Gold Y este que estamos jugando es el de arcade original, se llama Killer Instinct 2 Aunque son lo mismo Simplemente que para diferentes máquinas Pero digamos que en resumidas cuentas es el Killer Instinct 2 De 1995 Espero que te está agradando el stream No es nada Se ve chingón Hey supernoticed ¿Qué? Llegamos Lota JCOMBO ULTRA Lisebabuchenko Break Vale Me han dado a volar Se te llevaron el cassette de Killer Instinct Que lástima Papuschenko Que mal bro Que lástima bro Ese cassette es una belleza Se lo llevaron los Los murciélagos Uy, se pegaron 4 gols Ey, lástima Papuschenko Lo que nos cuenta Pero que lástima Se te habían perdido el cassette Estaba bien morrillo Creo que lo quité del Deca O Mario, no recuerdo Ok Tú le quitaste a él Él te quitó a ti Dale, dale A mí me gustaría tener ese cassette original Que recuerdos Aunque bueno Tengo el juego original Tengo los juegos originales Así que no me puedo quejar Pero si es bonito Nunca sé de ahí original Chévere De Super Nintendo Ah, vamos a cubrirnos Dale Perfect Perfect Se cayó Supreme Victory La última Dale 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 amigo Dale, dale Con todo el power Está recargado Está recargado Uy, uy, uy Upa, upa, upa Ready Ready Bien Bien Bien, 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 bien Eso Falto del ultra Falto el Ultra, vamos hasta que te salga el Ultra Rascadita, eh Ay, Luis, media horita, me Ay, hay que descansar, amigos Pero mañana vamos con todo Mañana vamos con un maratón brutal Mañana vamos con un maratón bien brutal Buena Hasta mañanita Les deseo feliz nochecita Espero que descansen bien bacanas Bien bacanos Nos estamos viendo mañana Para el maratón Del poderosísimo Poderosísimo Mario Carocho Deluxe Vamos con un maratón brutal Gracias Luis Gracias Luis Que lo hayas pasado bien bacano Gracias al amigo Jan Panita Papuchenco Luis Jiménez Mauricio Mauricio Dara Joaquín Que hayan disfrutado el stream bacana Nos vemos mañana Mañana ya En la nochecita le damos Maratón De ahí pa'lante De ahí pa'lante Semejante maratón brutal Hasta que aguante ahí A festejar el Winner Hasta mañanita Nos vemos Gracias Jan Gracias por los buenos combazos ahí Excelente Gracias ahí por animar a la comunidad Chévere chévere Nos vemos bro Que descanses Dale descansa bro Elegantes sueños a todas y todos Nos vemos Mañana compro las crispetas Dale dale Elegante elegante Crispeticas Gracias Luis Bacano 11 y 35 por acá Upale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Nada más me tocan Y ya caigo Vamos a ver Vamos a ver Ahí va Tres horitas llevamos De stream Uy Vamos a dejarlo quieto A ver que tal Ahí va Ahí va el bro Esta mañana Nos vemos Nos vemos Que descansen Relax Supreme Victory Nos vemos mañana Buena nochecita Game over